Hay cosas importantes que celebrar, ¿no? Y sí hay que celebrar porque, por ejemplo, el gasto público en educación el año pasado incrementó 23 versus 24, sigue pasando solo. Sigue pasando solo. Se incrementó en 10%, ¿no? El presupuesto de educación hoy en el Perú es de alrededor de 45 mil millones. Pero ese incremento no necesariamente ha ido a la calidad educativa. Ese incremento ha ido casi todo a la remuneración de los docentes. Y está bien, hay que pagarle bien a los docentes, pero hay que ver también los resultados. No solo hay que pagar, hay que también hacer un buen trabajo y hay que trabajar en eso.